Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Café de la Mañana, Café de la Mañana que arrancamos en Radio Fides y en Fides Televisión. San Buenaventura, pero le llegó a Nicolás San Buenaventura porque hablamos de Pepelucho Paredes y decíamos que fue una de las únicas autoridades que apostó a San Buenaventura. Ayer, lastimosamente, no se lo mencionó. Habló el presidente de que ya habían 3.000 hectáreas plantadas, pero que hay que llegar a 10.000 hectáreas para tener azúcar paseña, con sello paseño y garantizar el autoabastecimiento del azúcar. Se dice que va a cubrir el 11% del mercado nacional y eso es buena noticia, ¿no? Y ojalá, a partir del 2014 se dice, ojalá no sea como la Jindal, ¿no? ¿Cuándo estará en el mercado, no? El 2014. El 2014, habrá que ir... Van a producir la primera bolsita de azúcar, es lo que dice el acuerdo. Habrá que ir a comprar, ¿no? Sí. Habrá que ir a comprar, a buscar bolsitas de azúcar de San Buenaventura. El padre mueve la cabeza, ¿por qué? ¿No confía? No. ¿Por qué? Porque el 2014 está la vuelta a la esquina y... No, pero el 2014 se van a esforzar, se van a esmerar, porque el 2014 son las elecciones, Eduardo. Ah, está bien, entonces está bien. No, o sea, ustedes dicen, está bien. Tienen que, tienen que dar algo para... ¿Qué hay que hacer un ingenio azucarero es plantar un...? Aunque sea una bolsita, van a ser. Sí, ¿cómo? Un trapiche así del siglo XVII. ¿Cuánto tarda en instalar un azucarero, un ingenio azucarero? No, no sé, sí, primero tienen que ver que el azúcar de... Van a tener que llevar el azúcar a otro ingenio primero. Porque si no da el azúcar, ¿de qué van a ser un ingenio? Tienen que ver el rendimiento por hectárea y eso creen que es en un año. ¿Crees tú que no han hecho nada de eso? Yo no creo que el 2014 tengamos azúcar para hacer. Según lo que dijo el presidente ayer, y lo dijo también don César Cocarico, la caña ya está para la primera fase. O sea que faltará el procesamiento. Hay que sacar azúcar y alcohol de la caña. Eduardo, lo que decía yo, cuando... Discursos fáciles. Pero si hay azúcar y han comprobado que ellos tienen buena sacarosa para azúcar... Pero hay que ver las hectáreas, hay que ver el rendimiento por hectárea, a ver que si es rentable. O sea, discurso es muy fácil, ¿no? Menos mal que han dicho el 2014 y no han dicho el 2011. Pero ya. Veremos. Janyaniva, Rico Suncha. Bueno, como buen discurso, no sé si es buena noticia, buen discurso. El 20 de octubre del año pasado, yo conversé con don Carlos Villegas y me dijo, Beatriz, tengo una buena noticia para el país. Entonces yo dije, para el país... ¿Petróleo en el norte de La Paz? No, particularmente para La Paz. ¿Petróleo en el norte de La Paz? ¿No ve? Yo abrí el micrófono y le dije, claro, y un aplauso, pero masivo. Felicidades, don Carlos Villegas. ¿Y? Bien, gracias. Y ahora, ¿quiénes viajaron, se acuerdan ustedes, al norte de La Paz, a buscar ese petróleo? Fue el pelucho, parece, también. O sea, yo quisiera, sin menospreciar, sin entrar a la guerra política que generalmente le hacen. Se tendría que trabajar así en el país. Que las gobernaciones, las alcaldías hagan un trabajo y el gobierno, el Estado Nacional apoye. O sea, el país sería otra cosa, ¿no? Pero aquí lo que hacemos es descalificar lo que hace la oposición o lo que hace el alcalde o el gobernador que no es del partido. Y en ese marco no avanzamos. Y hoy hemos buscado prácticamente de que Pepe Lucho Paredes se vaya para ahora poner en práctica aquellos proyectos por el cual ha peleado Pepe Lucho Paredes. A eso me iba, Nicolás, pero don Pepe Lucho no se fue porque lo votó el presidente, porque lo expulsó el actual gobernador, ni ningún masista. Fue por el voto del pueblo. ¿O me estoy equivocando? ¿Qué dijo el revocatorio? El revocatorio le dijo que se vaya. Ah, pero entendió mal entonces Pepe Lucho Paredes, se fue del país. Porque Pablo le dijo que se vaya de la prefectura, de la gobernación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y Pepe Lucho Paredes se fue del país. ¿Por qué los paseños votamos para que se vaya Pepe Lucho si fue un hombre tan productivo, según lo estamos recordando? ¿Por qué él hizo un mal cálculo político? Por política. Claro, él hizo un mal cálculo político porque con Evo Morales y siendo opositor, la tenía difícil de gobernador o prefecto. Si se hubiera quedado en la alcaldía, podría haber hecho sus bases, como Juan de Renato, ¿no ve? Y además, yo creo que el MAS estaba en su punto alto. Uy, altísimo. Estaba en su punto alto. No sé qué habría pasado ahora en los evocatorios, por ejemplo, si hubiera estado Pepe Lucho Paredes, no sé cómo le habría ido. No hubiera pasado tantos años. ¿No es cierto? Eso nos demuestra una vez más que nosotros respiramos política. No respiramos política. Antes que efectiva. Vivimos. No, aquí le interesan los resultados. Lo que nos interesa son los discursos. Hasta ustedes, hasta ustedes están entusiasmados que en el 2014 va a haber una bolsita de azúcar y no sé con qué trapiche van a traer. Pero déjenos soñar. Bueno, sueñen, sueñen, sueñen. La verdad nos encantaría. Entonces no me piden a mí que me suba al sueño de ustedes. Sueñen ustedes. ¿Acaso yo les he indicado? ¿Has aplaudido? ¿Has aplaudido? ¿Has aplaudido? ¿Has aplaudido? ¿Has aplaudido? ¿Has aplaudido? No, no, no. Un ratito, un ratito, un ratito. Primero, hemos aplaudido por el alto. Sí. ¿Has aplaudido por el gobierno sin saber por qué? Pero ha aplaudido. Porque usted no terminó. Y usted ha hecho el tipo, dijo que aunque yo me quede solo, ¿o no lo dijo? Sí, sí, lo dijo, lo dijo. No me retracto. No me retracto. Aplaudo por el gobierno. Y si quiere vuelvo a aplaudir y por el volumenazo no tengo ningún problema. Ahora ven, que si me pide, además del aplauso, que diga que yo creo que el 2014 va a haber azúcar paseño, le diré que no creo. No digo que me oponga, digo que no creo. Eduardo, yo también no creo que sea el 2014. Ah, entonces. Puede que sea un año, no sé, no sé. Usted ha dicho que es el año de la elección. Ojalá, ojalá. ¿Usted cree que hacer un ingenio azucarero es cuestión de un año y medio? No, pero padre, yo creo que van a hacer esfuerzos sobre el humano para la selección. Me parece muy bien que crea. Ahora, después de la selección, no sé si será sostenible la bolsita de azúcar, el azúcar con el señor paseño. Pero hacer un ingenio, eso será daño económico al Estado, sin tener un estudio súper detallado de la superficie de hectáreas. ¿Creen que es tan fácil? ¿Es que ustedes creen que es muy fácil? Como buenos altiplánicos creen que el azúcar, casi así... Yo voy a intentar... De entrada no descalifiquemos. Un ratito. No. No estamos descalificando, estamos analizando un proyecto. Ya ustedes descalificaron, ya lo está politizando. Yo, si quiere que aplauda el gobierno por ello, voy a volver a aplaudir. Pero otra cosa es que el proyecto que usted ya lo pone listo, funcione. No va a funcionar. Bueno, entonces, todo lo que hace el gobierno anuncia es puro bla bla y no funciona. A ver... ¿Usted tuvo una nota esta mañana o era otro? Sí, sí, sí. ¿Y usted pregunta a la gente y no se entera? Sí, pero... ¿Qué ha dicho la gente? Que no cree. ¿Por qué? Porque es puro bla bla. ¿Y qué más ha dicho? ¿Ha dicho algo más? Sí. Ya, ahora se corre él. Póngale pecho a las balas. ¿Qué ha dicho la gente? No, yo no estoy cogiendo. No, ¿qué ha dicho la gente? La gente dice que no cree ni en Evo Morales ni en Álvaro Garcelita. ¿Por qué? Porque hablan mucho y no hacen nada, les metieron gato por liebre. Y además que han dicho que mienten, ¿no ve? Que mienten, claro. ¿Ha dicho la gente? Sí. Ah, entrevistaba puros opositores, ¿no? Parece que sí. Y he buscado a la... Porque la plaza ahora es la gente del pueblo. ¿En la plaza Murillo? Claro, en la plaza Murillo. Ahí está harta gente del pueblo. Bueno, hermanos campesinos que llegan de las provincias, que llegan del alto. O sea, en la plaza Murillo ya casi no se encuentra lo que se encontraba en otra hora, ¿no es cierto? Vámonos. Vámonos. Que Dios los bendiga y los acompañe. Mañana los esperamos en este café de la mañana. Buen día, Nicolás. Mañana vendrá con camiseta masista. Sí, ahora masista. Azul, blanco. Y los zapatitos, negros. No, casi negro. Micrófono, negro. Que tenga buen día. Chao, chao. Buen día.